Me siento súper acompañada, hay demasiada gente linda que nos vio crecer, ¿verdad? Y nos acompañó en este proceso de pensar futuros con relación a cambiar ciertas situaciones en nuestros entornos. La propuesta política de TEDIC es completamente contraria a la propuesta hegemónica de la tecnología, que es comercial, que es muy unidireccional. Sin embargo, TEDIC rescata los valores de la cultura libre y del Internet libre desde su nacimiento. Cultura que, perspectiva que se ha ido perdiendo, sobre todo desde la segunda etapa de Internet, la etapa de las plataformas, de las redes sociales, que ahora forman parte de nuestras vidas, pero que de alguna manera han amurallado Internet, ¿verdad? Eso ha generado grandes monopolios, monopolios gigantescos, que ahora son como peajeros de Internet. A TEDIC lo ha sido desde que empezó. Estaba entrando en una facultad donde la tecnología estaba ausente en la conversación. Yo particularmente venía participando mucho en los espacios de TEDIC, de la comunidad de Creative Commons Paraguay, de los foros y conversaciones sobre vigilancia. Y bueno, teniendo la oportunidad de desarrollar tecnología al servicio en ese momento, del movimiento estudiantil sobre todo, llega más o menos en el 2014, que fundamos un medio digital en la Universidad Nacional de Asunción, que se llama El Independiente. Y bueno, me acuerdo que con TEDIC tuvimos un acompañamiento muy de cerca para ser parte de esas conversaciones de la comunidad, para pensar como mecanismos de protección de activistas. Y bueno, y después un montón de conversaciones con TEDIC de lo que es materia de protección de datos, de lo que es materia de Aves Data, de lo que es materia de tecnología cívica. Un poco el involucramiento también mío desde la Asociación Civil fue llevando a que nos encontremos en muchos espacios. Cuando entré a TEDIC era bastante nueva con todos los temas, software libre, libertad de expresión en línea, violencia digital, de género, por ejemplo. Todos los días hay algo nuevo que aprender. Pero al mismo tiempo creo que es también algo que me trae mucha satisfacción y mucha felicidad el hecho que a mí me toca aprender en mi trabajo. Yo sé que eso es un privilegio que no todo el mundo tiene y es algo que aprecio un montón del espacio. Eso es lo que más me gusta de TEDIC, que nos vuelve conscientes de eso que está en nuestro cotidiano, ¿verdad? El primer proyecto que a mí me tocó idear con Mari Carmen fue, se llamaba Parlamento Abierto. Nuestra idea era que la gente básicamente se entere más, sepa, tenga mayor acceso a información sobre la actividad de sus parlamentarios. Y así nace Parlamento Abierto. Queríamos hacer un sitio web, una plataforma donde uno pueda entrar y conozca los proyectos de ley, los antecedentes de cada congresista, que pueda también compartir sus ideas, ¿verdad? Todo a través de la tecnología. Uno de los proyectos que nos catapulca a nivel global como organización pionera desde Paraguay para el mundo era PuraWeb, que es la que en ese proyecto sí éramos mucho más pequeños, entonces lo lideré prácticamente yo con un grupo de chiques. Y nada, eso nos llevó a tener un impacto en el rechazo dentro del Congreso, una de las campañas que caló y se entendió muy bien, hablando de vigilancia a través del uso de la tecnología, retención de tráficos de datos, conceptos muy complejos, pero que pudimos traducirlo en una campaña y logramos la atención de muchísima gente para poder rechazar el proyecto de ley. Entonces sí, eso fue un impacto importante y que creo que esa nos lleva a una escala mucho más grande a nivel internacional y eso. Cuando TEDx planteaba la PuraWeb y hacía, en verdad, era un ejercicio de memoria histórica, pero también era una conversación de futuro. Cuando el mundo te habla de vigilancia masiva, y desarrollo de cámara de reconocimiento facial, una referencia con una perspectiva de memoria histórica puede también ser orientadora a futura. Es un gran desafío poder hablar de cosas, muchas cosas, pero hablar bien, ¿no? Y poder generar buenas discusiones, poder generar conciencia, apropiación en la gente y cada tema se abre, es increíble. Ahora mismo inteligencia artificial, es un mundo que hace cuatro años no hablábamos. Entonces muchas veces es muy difícil hablar sobre digitalización, sobre hacer entender a las personas sobre cómo eso impacta en sus vidas cuando hay tantos problemas que ocurren en nuestros territorios. Y eso a la vez para mí es una oportunidad súper interesante de ejercer creatividad, de pensar estrategias de comunicación innovadoras que apelen a distintas audiencias y que les permita finalmente entender cuáles son los riesgos y las oportunidades de las tecnologías en general. El TEDIC es un abanico de oportunidades para estar a la vanguardia de analizar los temas, de saber cuáles son los debates que están en boga, de cuestiones que están ligadas al género, por ejemplo, que me parece algo muy importante. Y que tiene algo diferente también a otras organizaciones, que se ve también una participación constante y de incidencia en lo que son las políticas públicas, en la agenda ciudadana. En general, todo el área de acción de TEDIC es súper necesaria y nadie más hace eso. Entonces yo creo que casi todos los proyectos que TEDIC realiza son necesarios y son innovadores.